Veo una victoria sin victoria, una victoria cesárea sin un César a la vista, sin un ejército triunfante que él encabece, sin batallas que se cuenten, sin heridas, sin mariscales, sin héroes, sin honra. No alcanzo a ver la gesta heroica a laurear. Veo una ileada sosa, sin Helena y París, sin Héctor y Aquiles, sin Priamo y sin Ulises, por supuesto sin Homero. Veo un hecho que pretende ser histórico, sin una historia que contar, sin significación propia y distinguible, sin identidad, sin sentido de lo propio y diferenciable, de lo orgulloso. Veo, sí, triunfos romanos desfilando, pero sin vencidos, sin tesoros, sin glorias. Y peor aún, sin vencedores, sin banderas conquistadas, sin coronas vencidas, sin pueblos avasallados. No veo las guirnaldas de oliva, pero menos aún la cabeza que las pueda calzar. No veo la honra ni la hora suprema de la victoria inmarcesible. Y lo que más echo de menos es la presencia del pueblo pueblo entregado y enardecido por el triunfo de sus héroes. Pueblo volcado ante la victoria. Estamos ante una victoria sin par, pero en el vacío, en los silencios más deprimentes y áridos que se recuerden. Hay en todo esto algo que no me cuadra. Hasta podría llegar haber más satisfacción en el hacer de los vencidos que en la gloria de los vencedores.